Hola, 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 hola Bueno, no sé si es el micro o es... Buenos días a todos Queridos pais, queridos propios, queridos compañeros Buenos días Aquí estamos otro ano más na Casa de Cultura do Concello de Mazaricos Para asistir neste Festival de Nadal As estupendas e inolvidables actuacións dos amigos e amigas do noso centro Este ano con menos variedades de actividades Porque cada ano que pasa somos menos no Colegio da Picota Ainda así teremos premios, teatro, bailes, etc. Atuamos todos Empezamos xa, María, deixo que delerias A sus órdenes Os alumnos máis novos do colegio, dirigidos polas súas propias Os nossos alumnos e alumnas de infantil, con moita imaginación eles Ván fazer a súa particular interpretación dun baile musical adaptado a estas festas Premiaremos o seu esforzo con un forte aplauso Cando rematen, porque seguro que a todos nos vai a gustar A continuación, os nenas e nenas de infantil, doce pelle a Picota Ván nos cantar a bailar Guaca, guaca, navideño Aplausos 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 Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Salve la vida, salga de igual, porque ya es Navidad Porque ya es Navidad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!